En luna con hachas robadas Arrasabla en la flor Arrasabla en la flor Sigo en la flor Y voy a intereses En la flor En la flor Es tu suena Llenar al que te haré Que me 가져je Tra la vida Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!